12.54, en Cali, el lunar se vivió en el kilómetro 18 vía al mar, donde decenas de personas protagonizaron improvisadas fiestas, generando trancones monumentales. Clara Rocío Bonilla, ¿qué fue lo que pasó? Ana Milena, muy buenas tardes. Sí, lo que pasó fue que la gente estacionó sus vehículos al lado y lado de la vía. Esto sumado a que la gente decidió salir hacia sus fincas de recreo y a disfrutar de esta amplia zona gastronómica que tiene el kilómetro 18, pues ocasionó este caos monumental, como usted misma lo ha denominado. La gente decidió salir este primer fin de semana, luego del confinamiento obligatorio, este fin de semana ya de aislamiento preventivo, y se encontró con monumentales trancones de hasta seis horas. Al respecto, el secretario de Movilidad, William Vallejo. El día viernes fue bastante alto el flujo de vehículos, hasta pasada la hora normal que es nuestro operativo, tuvimos que extenderlo por un tiempo superior a dos horas de lo que generalmente manejamos. Hubo dos siniestros entre el kilómetro 19 y el kilómetro 30 que, pues, ocasionaron demoras. Bueno, y las autoridades, tanto municipales como departamentales, han dicho que van a realizar alguna reunión para poder tomar medidas y dejar que esto no vuelva a suceder, tomar unas medidas para que no se les vuelva a salir de control lo que sucedió este fin de semana en la vía al mar. Desde Cali, Clara Rocío Bonilla, Noticias Caracol.